La Cerca Televisión sigue en Ciudad Real, más concretamente en el pabellón ferial en España original para acercarles todo lo que aquí acontece y también para mostrarles y presentarles los productos que se pueden encontrar en esta Feria Nacional de la Denominación de Origen y también de otros productos agroalimentarios de calidad. Entre ellos encontramos un producto muy típico de Albacete como son los miguelitos, los miguelitos de la Roda y concretamente los miguelitos Ruiz. Para ello vamos a hablar con el gerente de esta empresa, como es José Ruiz. Muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a la Cerca Televisión. Muchas gracias a vosotros por traernos aquí, ponernos delante de vuestras cámaras y delante de las personas que os siguen. Yo tenía aquí la caja de los miguelitos, los primeros, que me comentabas que eran los de crema, pero yo creo que los voy a ir dejando en la mesa porque es muy tentador y a lo mejor puede ser que terminemos la entrevista, yo no sé usted, pero yo comiéndomelo seguro. Yo creo que es mejor que hablemos y que me comente, me decía que era la segunda edición que asisten aquí a esta feria original. ¿Qué supone para miguelitos Ruiz estar aquí en España original? Bueno, para nosotros supone lo que debe suponer para cualquier empresario. Cualquier ventana que se abre al mundo comercial, yo creo que un empresario debe estar ahí y debe conseguir que sus productos sean valorados y sean tenidos en cuenta a la hora de llegar al último consumidor, al cliente que todos los días piensa en que tiene que comer. Y cómo diferenciar lo que hay, sabiendo todo lo que existe. O sea, uno tiene la capacidad de elegir cuando ve delante de sus ojos diferentes productos y sabe lo que quiere y lo que pretende. Nosotros venimos aquí con una sola idea, que es la de comercializar, la de dar a conocer y la de, si es posible, llegar fuera de nuestras fronteras, porque esto es una feria internacional, es una feria en la que los sabores de España yo creo que se transforman en un sabor internacional, en un sabor que llega a todos sitios. Hay compradores de 47 países, hay que recordar que es una cifra muy importante y sobre todo una cifra superior a la de edición anterior, en 16 países se han superado este año. La verdad es que yo tengo que felicitar a los que promocionan esta feria, a las personas que están viviendo la feria desde que nació, hace tres ferias, hace seis años, porque yo creo que lo que pretenden y lo que quieren lo están consiguiendo. Y tienen una fórmula que creo que es exportable a todas las ferias, que es tener el atractivo de traer gente de fuera para que comprueben lo que existe realmente, los niveles de producción que existen en nuestra región, los que existen en España, porque también hay de Andalucía, también hay de Asturias, pero principalmente lo que existe en nuestra región, somos una de las regiones más importantes en productos agroalimentarios y eso lo tenemos que exponer y además han tenido una buena idea, y es que no tenemos vino, porque para eso ya está FeraVin, que es una feria especializada en vinos, pero sí que tenemos todo lo demás, lo encuentras aquí, lo cual quiere decir que tienen una capacidad de saber qué es lo que necesita la gente y a qué se debe, que es muy importante y en eso yo creo que hay que felicitarlos y yo creo que nos sentimos muy a gusto. Además, estás concretamente en dos partes, en el pabellón nuevo, en el de Natura y también en otra zona, estos pabellones de la Feria España Original, cuéntenos dónde se puede entablar esas relaciones profesionales para poder impulsar negocios, como señalaba, tanto en España como fuera y también para buscar estos Miguelitos Ruiz. Pues la verdad es que lo más importante es que como grupo, nosotros tenemos un grupo de exportación, que es Albatrade, que es muy conocido, no solamente en la región, sino yo creo que actualmente en casi todo el mundo, y luego hemos venido solos, porque era una iniciativa preferente para nosotros, y estamos en Natura, estamos en un espacio donde están los productos gourmet, están los productos especiales, y donde nosotros pues tenemos nuestro espacio, porque además nos lo pidieron por favor que viniéramos, porque somos los que mayor gama de producto tenemos en cuanto a Miguelitos y Miniguelitos, que es la última definición del Miguelito de Bocado, ese que apetece tanto y que no te mancha, y que encima le hemos dado una textura diferente, trabajamos el mismo hojaldre, pero diferenciándolo, diferenciándolo, pues todo esto es lo que hace que estemos en los dos espacios, en Albatrade pues está uno de nuestros comerciales de comercio exterior, y en el específico de Miguelitos Ruiz estoy yo, este año me ha tocado venir a mí, y bueno, pues estoy yo, yo tengo que decirte con mucha satisfacción que hasta el momento, si te enseño el puñado de tarjetas de personas, de empresas que han venido a vernos, que están interesadas en el producto, que tienen un interés especial por dinamizar esa venta en los diferentes lugares, pues te quedaría sorprendida, pero es que en el otro sitio en el que estamos como grupo, está pasando exactamente igual, no solamente se interesan por el queso, por el aceite, por el azafrán, por las conservas, por los bombones, sino que lo nuestro también llama mucho la atención, y está teniendo pues una parte de negocios que creemos interesante, yo me conformo con que de todo esto pues salga... Por lo menos la mitad. No, un 10%, no hay que ser tampoco, en esta vida hay que tener... Por pedir, José. Paciencia, sí, lo que pasa es que pedir por pedir tampoco es lo más natural. ¿Son empresas de España o también hay alguna empresa extranjera? No, no, empresas extranjeras, empresas extranjeras, sí. Yo me sorprendí porque tuve la visita de una persona que además lo que menos esperas es que te diga que quiere eso, y ya le dice, pero usted es que ha probado esto antes y tal, y dice, efectivamente. Dice, pero además es que yo lo he probado en su fábrica. Yo pasé, paré en la tienda de la fábrica, porque me llamó la atención, los probé, yo había probado otros, pero no me dijeron lo mismo, y entonces aquí me quedó una satisfacción que al ver que venía en la lista de fabricantes, pues dije, tengo que hablar con ellos, y así no tengo que ir a... porque yo estoy en Madrid, y además de Madrid ya viajo, salgo fuera. Los contactos, las citas previas que permite España Original, el programa contacte con esos compradores que pueden ya cerrar las citas con los expositores. Yo creo que esa es la gran idea, yo creo que la gran idea de esta feria es darle capacidad a la gente para que pueda venir y ayudar y colaborar, y eso es muy importante. José, hablaba de la gran variedad de los miniguelitos, que son, la verdad, los tenemos aquí, una delicatessen, y además, como señalaba, de bocado, así, hablando en albaceteño. Sí, sí, sí. Un trocito chiquitín y además te manchas menos. ¿Qué otras variedades podemos encontrar en Miguelitos Ruiz? Bueno, del clásico, sabéis que iniciamos una andadura, por la cual nos señalaban y nos decían que estábamos locos, sacamos el Miguelito de chocolate. Después del Miguelito de chocolate, sacamos el del chocolate blanco. Después del chocolate blanco, nos pasamos a los miniguelitos. Después de los miniguelitos normales, hicimos el bombón, que era relleno de chocolate negro, bañado en chocolate negro. Los que somos amantes del chocolate, no nos casamos nunca. Yo sé que a todo el mundo no le gusta el chocolate, pero una gran mayoría sí. De hecho, el consumo de los miguelitos y de los miniguelitos de chocolate tienen una proyección muy importante dentro de lo que conocemos como consumo habitual. Y luego nació el bombón de chocolate blanco, que es relleno de chocolate blanco, cubierto de chocolate negro, con unas rayitas cebras de chocolate blanco. Y pues ahora estamos... Se le iba a preguntar si estáis pensando en sacar algún producto nuevo. Está allá afuera, en la fábrica ya, o sea, los que pasan por la tienda de la fábrica ya lo están degustando, ya lo están viendo. Y es un miguelito frito. Un miguelito normal, frito, relleno de crema. Y un miguelito frito, relleno de crema. Después va a salir, porque estamos estudiando qué tipo de chocolate es el que más le conviene al frito, cuando ya esté hecho el chocolate especial para eso, lo tendremos frito, relleno de chocolate, lo tendremos frito, relleno de chocolate blanco. Y ya veremos si lo cubrimos o no lo cubrimos o cómo lo hacemos. Porque esto... Habrá gente que vaya detrás de nosotros que lo hace al día siguiente de la manera que se le ocurra. Nosotros, para cada paso que damos, necesitamos mucho tiempo. Porque no nos gusta hacer las cosas de cualquier manera. Si nos equivocamos, nos tenemos que equivocar pensando en lo que hacemos. Pero no porque no hayamos pensado en lo que hacemos. Y entonces, bueno, pues preferimos que sean los clientes luego al final los que nos digan, ¿habéis acertado o os habéis equivocado? Sin duda una gama muy variada para todos los gustos. Chocolate blanco, oscuro, crema... ¿Qué nivel de ventas es el que está registrando en los últimos años Miguelito Ruiz? Nosotros, yo creo que gracias a Dios y a nuestros clientes, tenemos un nivel que va subiendo exponencialmente con un ritmo que yo creo que es el adecuado para al mismo tiempo también ir consiguiendo las producciones necesarias y con el ritmo de calidad. Nosotros, la última incorporación que hemos hecho, somos los únicos que fabricamos Miguelitos, lo mismo que fabricamos tortas de gazpachos, lo mismo que fabricamos productores dietéticos, pero con la ISO 22.000. O sea, nosotros estamos registrados en una norma de calidad que hoy día recoge lo que es desde que llega la materia prima hasta que sale el producto al consumidor, pues tiene unos indicativos de una forma de hacer que está consolidada y que está registrada y que siempre se hace igual. Esto no existe ningún productor en la Roda, ni en la Albacete, ni en la región, que tenga la calidad ISO 22.000, con lo cual garantizamos la trazabilidad del producto, de cualquiera de nuestros productos. Sí, desde el origen hasta la mano del consumidor. La materia prima, de dónde llega, por qué llega, cómo llega, hasta que llega a la boca del cliente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en ningún momento puede haber algún problema? Todo el mundo podemos tener un problema, pero lo que sí estamos seguros es que tenemos localizado, si lo hubiera, en el momento que lo hubiese. No tendríamos ningún problema, porque lo tendríamos localizado, cosa que los demás no podrían, porque no saben ni a qué materia prima se ha podido deber, ni a qué momento de la fabricación ha ocurrido ese problema. Nosotros sí, todo eso está controlado. Tenemos una persona que está dedicada exclusivamente a la calidad y el resto conocen perfectamente los sistemas de calidad, entre ellos la ISO 22.000, que recoge toda la normativa para que la empresa funcione de una manera dentro de la norma. Imagino que, sin duda, esa es una de las claves del éxito, aparte de los riquísimos que están. José Ruiz, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta variedad de productos con la que cuenta Miguelito Ruiz y, sobre todo, por los que están por venir, porque hablábamos de ese frito, pero seguro que detrás de esos vienen muchísimos más. Le deseamos muchísimo éxito en esta Feria España Original y en adelante también. Muchas gracias a vosotros y espero que también, con toda la objetividad del mundo, nos digáis siempre, si nos equivocamos en algo, en qué nos hemos equivocado para que podamos rectificar. Y gracias a nuestros clientes, que son los que realmente nos hacen un poquito mayores y un poquito más profesionales. Muchísimas gracias. Sí, un placer. Gracias también a todos ustedes. Nos despedimos desde aquí, desde el pabellón de Ciudad Real, desde el pabellón Agua, concretamente, donde se encuentra el stand de La Cerca Televisión. Nos vemos, como siempre, muy pronto aquí en Internet. Les dejo. Voy a probar un Miguelito Ruiz.